En este capítulo te traigo un andantino de Mateo Carcassi. En él, además de trabajar la lectura anticipada, vamos a trabajar algo de mecanismo. Y empezaremos por ahí. Colocamos el mi, colocamos el do, y tocamos mi do con pulgar y medio. Y con el índice tocamos un sol. De tal manera que decimos mi do, sol. Lo ponemos nuevamente. Mi do, sol. Sol. Relajamos la mano y ahora bajo anular y pongo un fa. Y bajo, meñique y pongo un re. Tengo fa, re, quito mi do. Fa, re, sol. Fa, re, sol nuevamente. Relajo los dedos. Pongo mi y pongo do. Y ahora es cuando quito fa, re. Mi do, sol. Mi do, sol. Relajo la mano. Coloca la mano derecha aquí. Vamos a practicar. Mi do. Pongo fa, re, quito mi do. Pongo mi do, quito fa, re. Lo que estamos haciendo es intentar independizar los dedos para que yo pueda hacer los cambios con la continuidad del sonido. Mi do. Sin apretar. Simplemente coloca los dedos. No aprietes. Relajados. Porque estamos haciendo un trabajo de mecanismo en el dedo, de independencia de dedos. Coloco el fa y coloco el re. Quito mi do. Pongo mi do. Quito fa, re. Pongo fa, re. Quito mi do. Practícalo muy, muy despacio. Al principio te creará dificultad. Si tienes el pulgar alto, será imposible que lo realices. El pulgar, fíjate dónde lo coloco yo, lo coloco más o menos por aquí. Y ahora vamos a hacerlo tocando piso y toco mi do y luego tocaré el sol, tercera cuerda al aire. Mi do, sol. Pongo fa, pongo re, quito mi do. Fa, re, sol. Y ahora vamos a hacerlo con sonido. Pongo mi, pongo do y presiono. Mi do, sol. Pongo fa, re y quito mi do. Fa, re, sol. Pongo mi do y quito fa, re. Pongo fa, re y quito mi do. Mi do, sol. Nuevamente, mi do, sol. Fa, re, sol. Pongo fa, re y quito mi do. Este ejercicio nos va a ser muy útil a la hora de afrontar la partitura de Andantino. Vamos con ella. Comenzamos con la lectura de la partitura y lo vamos a hacer leyendo en bloques de un tiempo. Fíjate que hay dos voces. La de abajo dice mi, sol. Y la de arriba es un do. Por tanto, mientras yo toco mi, sol, he de mantener el do. Pero también vamos a dejar puesto el mi. Leo en bloqueo un tiempo. Mi do, sol. Mi do, sol. Segundo tiempo, lo mismo. Mi do, sol. Re, si, sol. Me tomo todo el tiempo. Busco re, si, re, si, sol. Re, si, re, cuarta cuerda al aire, si, segunda al aire. Re, si, sol. Fa, re, fa, cuarta cuerda, tercer traste, re, segunda cuerda, tercer traste. Y me lo pide con el cuatro y el tres. Fa, re, sol. Siguiente tiempo, fa, re, sol. Mi do, pongo mi do, quito fa, re. El ejercicio del mecanismo que hemos trabajado antes. Mi do, sol. Mi do, sol. Me tomo todo el tiempo y leo do, quinta cuerda, tercer traste con mi. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Re, con fa, re, fa, sol. Re, fa, sol. Tercer espacio adicional inferior, sol grave, sexta cuerda, tercer traste. Sol, si, sol. Sol, si, sol. Dodo. Vamos a tocarlo ya. Cuando ya tenga resuelto el mecanismo y sobre todo la localización de las notas en el mástil, vamos a leerlo ya en bloque, creando luego toda una pausa para construir el siguiente tiempo. Pausa y pienso. Mi do, sol. Mi do, sol. Re, si, sol. Re, si, sol. Fa, re, sol. Fa, re, sol. Pongo mi do, quito fa, re. Mi do, sol. Mi do, sol. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Re, fa, sol. Re, fa, sol. Sol, si, sol. Sol, si, sol. Dodo. A medida que vayas cogiendo práctica y tengas resuelta la lectura, es cuando podemos minimizar las pausas, como venimos haciendo en todos estos capítulos. De tal manera que nuestro objetivo final es tocar un tiempo mientras empiezo a leer el siguiente. Preparo, leo el primero, mi do, sol. Y cuando estoy tocando, leo el siguiente. Mi do, sol. Mi do, sol. Re, si, sol. Re, si, sol. Fa, re, sol. Fa, re, sol. Mi do, sol. Mi do, sol. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Re, fa, sol. Re, fa, sol. Sol, si, sol. Sol, si, sol. Do, do. Y ya finalmente, a tiempo, te quedará. Este mismo pasaje se nos repite a partir del compás 8, pero entre medio tenemos un puente que nos dice así. Do, mi, do. Mi con sol. Do, mi, do. Mi con sol. Re con el 4, fa con el 1 y sol. Ahora tocamos con medio y anular. Re, fa, sol. Re, fa, sol. Do sostenido, segunda cuerda, segundo traste con mi y luego un sol. Tocamos índice y medio. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Perdón, do sostenido, mi, sol. Re, fa con el 4, re, 4, fa con el 1, re, fa, sol. Re, fa, sol. Do con el 1, fa sostenido con el 3. Do, fa sostenido, re. Ahora nos ha cambiado, es un re. Si, sol. El sol lo tengo en primera cuerda, tercer traste. Si, sol, re. Si, sol, re. Nuevamente, do, segunda cuerda, primer traste, fa sostenido, primera cuerda, segundo traste, pero lo hacemos con el 3. Do, fa sostenido, re. Do, fa sostenido, re. Y ahora tengo sol, si, sol, sol, tercera cuerda al aire, si, segunda al aire y sol, primera cuerda en el tercer traste. Puedo tocar bien con índice medio y anular o con pulgar índice medio. Tocamos índice medio y anular, por ejemplo. Repetimos este pasaje. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Re con el 4, fa, sol. Re, fa, sol. Do sostenido, mi, sol. Do sostenido, mi, sol. Re con el 4, fa, sol. Re, fa, sol. Do, fa sostenido, re. Do, fa sostenido, re. Si, Sol, Re, Si, Sol, Re, Do, Fa sostenido, Do, Fa sostenido, Sol, Si, Sol. Igual que antes, ves minimizando las pausas hasta que consigamos el tiempo continuo, de tal manera que yo estoy leyendo, tocando un tiempo, pero estoy leyendo el siguiente. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Re, Fa, Sol, Re, Fa, Sol, Do sostenido, Mi, Sol, Do sostenido, Mi, Sol, Re, Fa, Sol, Re, Fa, Sol, Do fa sostenido, Re, Do fa sostenido, Re, Si, Sol, Re, Si, Sol, Re, Do fa sostenido, 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 Re, Do fa sostenido Y ahora tocamos interiorizando la medida. Continuamos, es lo mismo que al principio. Es el acorde de do, do, mi, sol, tercera cuerda al aire y do, segunda cuerda, primer traste. Lo colocamos de nuevo, do, mi, sol, do. No utilizo ni la sexta ni la primera, solo segunda, tercera, cuarta, quinta. Y tocaré con pulgar, índice, medio y anular. Do, mi, sol, do. Fíjate que nombro en bloque y luego toco, do, mi, sol, do. Es importante que adelantes el pulgar porque si lo tienes enfrente de los dedos te va a tocar, no te va a permitir. Si tú recoges, adelantas el pulgar, simplemente tienes que cerrar la mano. Si tienes la muñeca bien colocada, do, mi, sol, do. Fíjate el movimiento de cerrar. Tocamos ese acorde, do, mi, sol, do. Nuevamente, do, mi, sol, do. Y venimos desde el compás anterior, re, fa, sol, re, fa, sol, re, fa, sol, sol, si, sol, sol, si, sol, do, mi, sol, do. Queda para ti el trabajo de esta semana con este andantino de Mateo Carcassi en el que trabajamos mecanismos en los cuales unos dedos no se mueven hasta que los otros están colocados. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!